Hola, hola, buenos días, me iba a meter a bañar, pues dije, bueno, antes de meterme a bañar, yo miré muchos comentarios el otro día preguntándome que qué es lo que me pongo en mi pelo para los chinos y el color de pintura que me pongo, pues ahorita no tengo la cajita de la pintura, pero se llama Feria de L'Oreal y tiene una numeración que es B61 y ese, mire, queda bien bonito, porque yo como tengo mi pelo decolorado, ya cuando se me está haciendo así como bien amarillo, bien feo, yo me pongo la pintura y así le queda como un color, no se le hizo intenso, pero queda muy bonito, mire. Y para mis chinos, porque mis chinos original, nada de que yo me hice el permanente, nada, mi chino original, pero para eso también tengo que cuidármelo, porque si no me pongo nada, me quedan los pelos bien feos. Y yo antes me ponía de esta crema, pero ya la dejé de utilizar, porque me encontré un ingrediente buenísimo y natural que no le va a hacer, no le va a dañar su pelo. Y ahorita les digo que es algo bien, que a veces muchas personas lo tenemos en casa y no lo usamos. Las ávila, yo esta sí la compré porque ya la mía, tengo dos ávilas, ya les quité todas las pencas, entonces ya dije, oh, pues déjame traigo una penca así bien jugosa, y aquí tengo mi penca. Y aparte, cuando no tenga ya sabe, que no tenga sábila, porque no diario tenemos, hay otro ingrediente muy bueno también para los chinos, que es la linaza, yo la voy a poner a cocer con romero, porque ya me terminé ayer, miren, ayer me puse linaza, y con la linaza, lo que tiene es que le queda como el chino más durito, pero a veces, si no lo quiere así, que le queda muy duro, pues le pone poquito aceitito en la mano y ya está así también. Pero si no, así está bien. Y con la sábila, pues le queda el chino como más suavecito, pero le queda, no queda así esponjado, pero es para pelos chinos. Entonces, vamos a cocer la linaza con el romero para prepararla y tenerla ya lista, para que cada vez que se baña, pues se pone su, su mousse natural. Bueno, vamos a cocerla. Y yo para este tanto de linaza, yo le voy a poner un vasito de estos. Y le voy a poner el romero, pero lo dejamos que se cose primero el romero para que suelte sus ingredientes. Y en lo que se cose la linaza, vamos a ir sacándole la puntita a la sábila. Y yo en este platito que uso para pintarme mi pelo, vamos a hacerle así con una cuchara para quitarle la babita. ¡Ay, quedó! Con esto me voy a hacer mi pelo chino. Miren, bueno, vamos a terminar que se cose, terminar de dejar que se cose la linaza. No, ya me voy a meter a bañar. Bueno, pues aquí hirvió el agua con el romero, ahora sí vamos a ponerle la linaza. Y aquí pues ya nada más le apagamos y ya cuando se enfríe lo vamos a colar. Bueno, pues ahora sí ya salí de bañarme. Ahora vamos a ponernos la sábila. Y yo no me seco el pelo, me lo dejo así que me quede así como, no me lo seco con la toalla. Así queda como el chino más definido. Bueno, pues le va poniendo a los dos lados. Ahí estuvo, ya me puse toda la sábila. Digo no toda la sábila porque todavía me sobró, pero ya me llené todo mi pelo de la babita de la sábila. Ya nada más lo vamos a dejar que se seque naturalmente. Y luego les hago el siguiente video poniéndome la linaza. Con la linaza sí queda un poquito más duro, pero pues se pone poquito aceite y ya le queda su pelo bien bonito. Y qué mejor que con algo natural. Bueno, luego les muestro cómo me queda ya que se seca mi pelo. Aquí ya se enfrió la linaza, ahora vamos a colarla. Y como les digo, no se afloja, mire, cosa su linaza. Con esto también le quedan los chinos, pero bien preciosos. Pero, pues si no le gusta la linaza, póngase sábila. Tiene dos opciones, sábila o linaza. Y con eso le quedan sus chinos hermosos. Bueno, pues ya quedó la linaza. Ya la tengo lista para cuando la necesite, pues ya está lista. Y me va a servir para varias veces porque veo bien espesa. Y así es como me va quedando mi pelo chino con sábila. Vean nomás qué hermoso va quedando. Entonces inténtelo. Y hasta aquí llegó el final de mi video dándoles consejos para personas con pelo chino. Bueno, pues ahí quedó. Vamos a listarnos porque yo estoy con mi sobrina Sofía. Calle, calle. Bueno, ahí va quedando bien hermoso.